Desde hoy se inició oficialmente el proceso de integración de ternas para alcaldes locales. El lugar de inscripción es aquí, en la Junta Administradora Local, que está ubicada en la Alcaldía Local de Chapinero. Los horarios de inscripción van desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los días jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de febrero en estos horarios. Los esperamos a que todos participen de este proceso y es la oportunidad para que ustedes trabajen por Chapinero y por su ciudad.